Hoy en Cinco Fotos seguimos conociendo a personalidades de la provincia. Además de amigas, bailarina, coreógrafa y directora Berenice Oliveira. El placer de tenerla aquí en Alliome. Bienvenida. Gracias, Anto. Gracias por la invitación a vos y a todo el equipo. Siempre es un gusto y un placer estar acá. Bueno, Berenice, has elegido una foto que nos va a acompañar durante toda la nota de fondo. Que estás ahí haciendo un salto increíble. ¿A dónde fue esto? ¿Quién tomó esa fotografía? Porque hay que captar ese momento. Pensé cuál sería el mejor escenario para elegir de fondo. Y creo que esa foto resume un poco mis dos... El lugar que más amo en el mundo que es el mar. Que creo que es el mejor escenario que alguien puede tener. Ya sé que un escenario artístico para mi profesión es lo más, ¿no? Pero saltando, o sea, la danza en el mar, en la playa. Bueno, era como el resumen del lugar que más me apasiona, me gusta. Y esa foto es en Miami. Pero creo que si tengo que elegir Río de Janeiro, Brasil, es más mi lugar. Pero bueno, es un... Pero vamos a empezar esta recorrida por Vida y Obra de Berenice Oliveira. La primera foto que obviamente no podía faltar es la de la familia. Están ahí todas completitas. Sí, elegí esa foto de la infancia, digamos. Porque... Primero porque estamos todos. Está Juan Luis ahí también, mi hermano. Que bueno, que hace unos años que ya está en el cielo, que es nuestro ángel. Y es como la felicidad esa foto. Si me pedís una palabra para definir ese momento, es felicidad plena. Una infancia plena que gracias a Dios tuvimos y tuve. Bueno, la danza siempre presente. Desde la infancia también, desde la panza en realidad. Porque siempre cuenta Maricil, mamá de Berenice, que bailaba desde ahí. Que me movía mucho. Bueno, ella estimulaba, viste, con la danza, con el escenario, las clases. Y yo ahí, se ve que ya sentía. Sí, la danza, esa foto que elegí de tantas que tengo, de tantos estilos. Que Dios mío, laburo que me dieron para elegir esas fotos. Porque la verdad que amo todos los estilos de danza, todos los que con los que trabajo. Pero creo que esa representa un poco la fuerza, ¿no? El sacrificio también que requiere la danza, bailar en esa estructura de puente creada por idea de Maricil. Yo representando la extinción del jaguar, pero también la fuerza femenina asociada a nuestra identidad ancestral guaranítica. O sea, esa foto como que representa mi identidad artística más esencial. Lo que es también el nombre que lleva el ballet, Guayna de América, en este caso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por eso elegí esa, dejando de lado un montón que me encantan. Por si hay una foto de Sicto Fariña, quiero decir. Sí, un genio, que estaba en todos los espectáculos de Guayna de América. Sí, sí, sí. Esto fue en el Montoya, vale la pena aclarar también. Foto número 3, que estás ahí con tu compañero de vida y compañero de la danza. Que es muy difícil coincidir en tantos ámbitos, además, ¿no? Yo pensé que nunca, la verdad que sí. Después de un par de fracasos, dije, bueno, nunca va a llegar la persona que tolere tanta pasión por la profesión. Él te va a decir que estaba adentro de ese mundo esa persona. Y con él también bailamos muchos estilos regionales, latinoamericanos, norteamericanos. Pero elegí esa foto porque esa noche fue la primera vez que bailamos juntos en un escenario. Y esa noche también nos dimos cuenta que estaba pasando algo fuerte entre nosotros y era difícil aceptarlo por un montón de cosas. Y bueno, después de eso... ¿Todavía no eran pareja ahí? No, no, no. Todavía no eran pareja ahí. Saltar hacia el juego. Pero esa noche fue clave. Fue clave, por eso elegí esa foto. Bueno, y la foto siguiente es la número 4, una de las grandes obras y que también representa a nuestra tierra y a nuestro país. Sí. ¿O parte del ballet? Bueno, mantengo lo mismo que dejo afuera un montón de cosas. Para definir a Guaynamérica tendría que elegir 700 fotos. Pero elegí esa pensando un poco en mí, en mi trabajo, digamos, en mi mano dentro de Guaynamérica. Y esa coreografía es una chacarera electrónica, tema de Gustavo Cerati. Y representa un montón de cosas en el escenario y representó debajo del escenario para todos los que la bailamos. Y llevar el poncho con la bandera argentina. Y ponerle esas luces de LED al poncho ya hace unos años cuando todavía no se usaban tanto. Fue todo como un desafío manejarlo bailando. Y bueno, la coreografía para los chicos y un estilo que también identifica a Guaynamérica mantener la tradición del folclore con lo contemporáneo, con lo presente y con lo que está por venir. Como que buscar siempre lo mejor de cada estilo que también es lo que somos. Creo que es la verdad de lo que somos. No somos ni la Europa del 1800, ni tampoco ya somos aborígenes. O sea, lo que somos hoy, completamente globalizados, creo que es lo que está bueno llevar al escenario. Y eso es lo que sostiene Guaynamérica y me atrevo a decir también hoy en día es lo que sostenemos con mucho esfuerzo al ser independientes, ni hablar este año pandémico, pero también con mucha felicidad y éxito. Y la última foto, que no podía faltar, ese abrazo con Maricilce Carini, gran maestra también, y parte del barret y el público de pie aplaudiendo, porque ya lo veo todo. Exacto, sí, haces una buena lectura. Esa foto la elegí también porque ese día fue el final de la actuación que hicimos en homenaje a Maricilce Carini, porque fue nombrada la sala del Cidade con su nombre, Maricilce Carini, una de las salas. Y para mí fue como, wow, si bien estaba acostumbrada ya de chiquita que mamá sea conocida, digamos, y premios y viajes, pero ese hecho de que en su propia ciudad la reconozcan con esa sala. Y siempre hablamos de que sea este reconocimiento en vida. Exacto, y poder bailar con Guaynamérica, que también está bajo mi dirección. Leandro está atrás aplaudiendo, que también lo dirigió todo conmigo. Y también al frente del Taller de Danzas del Montoya, que también participó porque el Taller de Danzas del Montoya fue el inicio de Guaynamérica. O sea, fue lo primero que también dirigió Maricil. O sea, como una historia que nos une y que en esa foto vi resumida. Por eso la elegí esa, ya que eran solo cinco. Bueno, y también Luis, siempre presente detrás de cámara, porque está la foto, la filmación. Sí, sí, papá como familia, papá como editor, como camarógrafo, como sostén, en todo sentido siempre muy presente. Bueno, Bere, siempre te reconocemos como una artista íntegra en la provincia, un homenaje para muchas y un ejemplo también para tantos. Gracias por la visita y antes de irnos, como siempre, la pregunta final a los entrevistados de Cinco Fotos. ¿Cuál es la palabra que te identifica? Una sola. Si te costaron elegir Cinco Fotos, una palabra, más todavía. Yo creo que, porque justamente hablábamos con Leandro de esta palabra hace unos días, es ímpetu. El significado de ímpetu tiene que ver con la fuerza con la que uno hace las cosas en un determinado momento. Yo creo que eso es lo que me define. Si bien el optimismo también creo que me saca, me va sacando adelante, creo que el ímpetu de hacer las cosas creo que es lo que más me define. Gracias, Bere, de verdad por la visita. Gracias a ustedes. Seguir trabajando con tanta garra, pasión, humildad. Ímpetu. Y ahora bailamos en una baldosa. Muchas gracias, gracias.